¡Felicidades a todos! Vivimos en Costa Rica, un país democrático, libre e independiente. Es lo que dice nuestra constitución política. Y quiere decir que podemos elegir sin ninguna presión a las personas que nos representan. Quienes tomarán decisiones que tienen impacto en la vida de cada una de las personas que vivimos en este majestuoso país. Democracia de bolsillo Sistema político costarricense Las personas que han sido elegidas en el pasado han definido el sistema político de Costa Rica. Las tareas y responsabilidades han sido distribuidas en tres poderes. El poder ejecutivo donde trabaja el presidente y sus ministros y ministras. El ejecutivo nos representa como nación y debe garantizar que las instituciones y servicios públicos funcionen bien. El poder legislativo. En la asamblea legislativa los diputados y diputadas proponen, discuten y votan proyectos para crear las leyes de la república. Es decir, los derechos y responsabilidades de todos nosotros. El poder judicial y sus magistrados y magistradas se encargan de hacer cumplir la justicia y de que vivamos en un país seguro. Además de los tres poderes de la república, tenemos al Tribunal Supremo de Elecciones, quienes organizan y vigilan las elecciones. Son los jueces electorales. Nos forman para vivir en democracia y de llevar nuestros datos desde que nacemos hasta que morimos. Esta división de poderes está pensada para que nuestra democracia funcione y las decisiones no se tomen en un solo grupo de personas. A esto se le llama equilibrio de poderes. Pero depende de cada uno de nosotros estar atentos y exigirle cuentas a quienes nos representan. ¡Ja, ja! ¡Democracia! ¡Es cuestión de actitud! ¡Suscríbete al canal!